Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta, movido movido ha resultado este Tour de Francia, con sus etapas tipo clásicas y con subidas repetidas que hacen que haya mucho más adrenalina tanto en el ascenso como en la bajada. Hoy eran 200 kilómetros que unían a la ciudad de Maxon con San Etienne. Desde el kilómetro cero, tres hombres se fueron en fuga, un clasicómano, Nicky Tebstra del Total Direct Energy, Ben King del Dimension Data y el eterno cazador de fugas, Thomas de Gemp de El Loto Soudal. Había estado presente el jueves pasado en la etapa 6 en la que apoyó a su compañero de equipo Tim Williams a seguir sumando puntos a la clasificación de la montaña. Muy seguramente que también quería disputar la etapa, pero este perfil era muchísimo más exigente. Era para escaladores natos, si no han visto el video acá se los dejo. Ese día infortunadamente pues no logró coronar, pero también estuvo ahí dando la guerra y dando la batalla. Hoy sí fue protagonista completo, porque fue el hombre que puso el ritmo en esa fuga. Alexandro de Marqui, el italiano del CCC, montó la persecución en solitario y muy valiente, porque durante 22 kilómetros estuvo ahí detrás tratando de alcanzar al grupo de Thomas de Gemp. Y bueno, estuvieron acompañándose durante el resto de la jornada y de a poquito empezaron a depurar esa fuga. Después del quinto premio de montaña, porque hoy eran 7, 5 de segunda categoría y 2 de tercera categoría. Hasta el quinto puerto estuvieron Nicky Tebstra y el hombre del Dimension Data. Ya de ahí para adelante se fueron en solitario Thomas de Gemp y Alexandro de Marqui. Pero el paso que puso Thomas de Gemp no pudo soportarlo de Marqui en el último puerto, que ya era a 5 de meta. En ese mismo punto, Juliana Lafilip lanza un ataque contundente, como los que ya nos tiene acostumbrados. El único que cogió rueda fue Pinot, y entre los dos franceses pues hicieron la fiesta, porque empezaron a dejar al resto de los favoritos, dejaron al propio líder, a Giulio Ciccone, y empieza la persecución por Thomas de Gemp, que en ese momento contaba con 15 segundos de diferencia, pero al final solo fueron 6 al cruzar la línea de meta. Como ustedes bien saben, para el Tour de Francia no podemos compartir imágenes de carrera por el tema de derechos de autor. La organización que maneja el Tour de Francia no permite esto para YouTube. Así que aquí abajo les dejo los links oficiales del Tour de Francia para que ustedes vean el último kilómetro, para que vean el ataque de Alaphilippe y el resumen de la jornada. Al final fue un triunfo agónico, pero de esos que lo hacen a uno estremecer y tenerlo como ejemplo de vida. Porque yo siempre les hablo a ustedes del ciclismo desde el aporte que le da a uno en el día a día, ¿no? Thomas de Gemp es de esos hombres que no se entregan así, tenga la jauría encima persiguiéndolo, siempre entrega hasta el alma. Y hoy fue un día más. Su segunda victoria en un Tour de Francia, la primera la había conseguido en 2016, y ya lo habíamos dicho desde el comienzo cuando hablamos de los favoritos, que si no han visto el video, acá se los dejo, el equipo belga, el Lotto Soudal, tenía muchas ganas de sumar victorias. No han podido con Caleb Iwan, pero bueno, ya Thomas de Gemp logró una gran victoria y Tim Willen sigue de líder de la clasificación de la montaña. A propósito del Lotto Soudal, ustedes sabían que en Colombia se consiguen las bicicletas Ridley, en las que corre el equipo belga, bueno, lo encuentran en Tempo Cycling. Los invito a que sigan su cuenta y bueno, también para que conozcan los accesorios, la línea deportiva que tiene exclusiva la marca Tempo Cycling, un sitio espectacular en Bogotá. Al final Pinot llegó segundo y a la Philippe tercero. Los franceses pues están felices porque ver dos de sus mayores exponentes ahí dando tremendo espectáculo. Y aparte de eso, pues que mañana esa es la fiesta nacional de Francia y sale otra vez de nuevo a la Philippe vestido de amarillo. El grupo de líder de ese entonces, Giulio Ciccone, llegó a 26 segundos en cabeza de los clasicómanos velocistas que llegaron a sprintar. En cuarto lugar arribó Michael Matthews. En quinto lugar, Peter Sagan. En el sexto, Mateo Trentin. En el séptimo, Sandro Mebrus. En el octavo, el olímpico, Greg Van Averman. En noveno lugar llegó Egan Bernal. Con el mismo tiempo y en ese mismo grupo llegó Nairo y todos los favoritos. Rigo, James, Fulzar, Landa. El mismo Romain Bardet que también ya se recuperó. Y el único así de los grandes gallos que quedó por fuera fue Vicenzo Nibali. Que hoy perdió 4 minutos 25. Pero hay que entender que el tiburón viene de correr y de disputar el Giro Italia. Quedó segundo en el podio final en Verona. Para destacar de la jornada, el incidente que tuvo Demarki. Que en un segundo pestañó, perdió la concentración. No sabemos, pero se alcanzó a salir y por fortuna no se hizo daño ni lastimó a alguna persona que estuviera ahí dentro de los espectadores. Esto hace ver que el ciclismo es de tener los cinco sentidos y bien puestos. También la reacción del equipo INEOS ante un incidente que se dio ahí en carrera. Se cayó Michael Woods del Education First. Y bueno, los hombres del INEOS venían ya lanzados en ese descenso y no pudieron evadir la situación. Se cayeron. Toma parte su marco literalmente en mil pedazos. Miren cómo quedó la bicicleta. Y esto pues lo que hay que destacar no es la calidad del marco, sino cómo reaccionó el equipo en ese momento. Eso fue en cuestión de segundos que ya Toma tenía otra bicicleta y estaba entrándole al grupo. Por fortuna todos salieron ilesos y bueno, luego el trabajo de persecución fue impecable. Le tocó esforzarse, eso sí. Y esos esfuerzos después son los que se pagan caro. Pero logró entrar al grupo y no perdió tiempo. Así que mis respetos totales al Team INEOS porque miren la imagen. Cinco hombres reaccionando ante la situación y préstandole todo el apoyo a su líder, Geraint Thomas. Con Alaphilippe de nuevo de líder se sacudió la general. Y ahora el segundo es Giulio Ciccone a 23 segundos. Thibaut Pinot después de esta gran actuación subió al tercer lugar a 53 segundos. En el cuarto lugar está George Bennett a 1.10. Geraint Thomas se ubica en la posición número 5 a 1.12. Egan Bernal está en la posición número 6 pero aumentado el tiempo a 1.16. Stephen Croswick está a 1.25. Rigoberto Urán subió una posición a la octava con 1.38. Jackol Fulsar a 1.42 y Emanuel Bachmann a 1.45. Y Nairo Quintana se ubica en el puesto número 14 a 2.04. Mañana etapa 9. 170 kilómetros también considerados de media montaña. Pero con un puerto de primera categoría supremamente exigente a la altura del kilómetro 30. Deben superar el muro de Aurek el cual tiene 3 kilómetros de distancia y el 11% de inclinación. Esto es la gran prueba de la jornada. Luego vienen dos puertos de tercera categoría y el final de la etapa es bajando. Así que todo está dispuesto para que de nuevo una fuga corone o no sabemos si de pronto algún osado de la general quiera empezar a atacar. Aunque todavía es muy temprano. Recuerden que vamos apenas en la etapa 9 y todavía falta la altísima montaña de la tercera semana. Gracias por acompañarme. Gracias a todos los que se están sumando a la comunidad de En La Ruta. Gracias por suscribirse y activar las notificaciones. Gracias a todos los que me ayudan a compartir estos videos porque esto hace que la comunidad de En La Ruta crezca cada día más. Nos vemos mañana con el resumen de la etapa 9 Tour de France. Seguimos En La Ruta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!